Los vitorianos hoy esperan el pistoletazo de salida para correr por la seguridad vial. El fesbal se quita el traje, se baja de los tacones y se ponen las zapatillas. Hoy correr salva vidas. Una causa como Ponle Freno es la perfecta combinación para un sábado por la mañana, en la clausura del fesbal, así que nos hemos puesto todos la camiseta roja. Estamos estirando y preparados para darlo todo, sobre todo en lo deportivo, pero también en el mensaje a todo lo que significa Ponle Freno, que es, como digo, una campaña importante. Hablamos de seguridad vial, hablamos de evitar accidentes, hablamos por tanto de algo muy importante. He visto a Martín Fiz entre los corredores. ¿Va a haber duelo o no va a haber duelo? Sin duda que va a haber duelo y lo siento por Martín Fiz, no tiene nada que hacer contra mí. Bueno Martín, hoy corremos por una buena causa. Pues sí, siempre hay que correr por una buena causa. Hoy hemos cambiado las ruedas en el acelerador por unas zapatillas. Hoy correr salva vidas y ojalá sea así en el 2020 cero víctimas. Yo creo que soy un poco el espejo de toda esta gente que hoy vienen a participar, más de mil atletas, en una carrera enfocada al fesbal de Vitoria, que está bien, ya se ha consolidado y le da mucha grandeza a la ciudad de Vitoria. Y por lo tanto, yo creo que culminar este festival corriendo por las calles de Vitoria está fenomenal. Yo creo que tenía que estar yo aquí, dando el pistoletazo de salida. Y encantado además, de ver amigos, de volver a estas calles de Vitoria, feliz. Yo creo que es de las causas, fíjate, no hay tantas campañas que duren tantos años, te das cuenta, ¿no? Y esta, como te digo, me acuerdo cuando arrancó. Yo llevaba dos añitos en la ruleta, ahora ya hemos hecho ya dos años en la ruleta y empezamos con una campaña que me dijeron, hay que apoyar esto. Pero es que se ha demostrado que a lo largo de seis años ha bajado mucho más de la mitad. Corremos por una buena causa hoy. Eso es, bueno, es ponle freno, ¿no? Y a ver si hay menos accidentes y la gente se conciencia un poco y anda más suave. ¿Qué tal la carrera? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? 14 minutos, 0,5. 32 minutos, ¿no? 28 minutos, pero la de 5 kilómetros no es tan mal para empezar. Me ha costado unos 40 minutos. Sí, pues por algo. 3 minutos. 30, 22. 2020, cero víctimas. El fesbal ya se ha unido, porque juntos podemos.